Se me ocurrió escribir algo con unas palabras de agradecimiento y me lo traje y dije, ¿por qué no? Si esto es lo que yo soy, es lo que hago. Entonces, con todo respeto, queridos amigos, todos ustedes, señores, señores, quiero leerles lo que se me ocurrió escribir cuando iba llegando a esta tierra de tanta gente que trabaja y lucha día a día, buscando gasolina. Eso, eso, eso no escribe. Nos batamos todos así, ¿entendés? Que también en la ciudad de México también se batallan luchas. Miren, lo voy a decir. Dice así, no vale nada la vida. Ya lo dijo José Alfredo. Y en su encanto puso un hábito a la gente de este pueblo. Ayer vivió en Guanajuato. La vida no vale nada. Y vale tanto la vida que le cantó con el alma. Por eso ayer, ayer yo le escribo estas palabras al verso. Agradecerles todito. Lleno de amor y respeto. Les llevaré aquí, en mi alma, vivirán en mi recuerdo. Por eso cuando me vayan, recordaré a José Alfredo y les cantaré por siempre. ¿A quién quedó paisa? ¿A quién quedó paisa? León Guanajuato Adorado. 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 Gracias.